ok estamos a cinco días del año nuevo lunar estuve a punto de no grabar este vídeo porque todavía estoy digiriendo una información que me hizo como explotar la cabeza aunque se los conté todo en el grupo de telegram y les pasé allí también un pdf de un documento que encontré referente a la carta basi y los hexagramas y otros datos también que hemos ido viendo a lo largo de todos estos días con con este seguimiento que tenemos del hexagrama diario no este documento que encontré y que les he compartido me hizo darme cuenta de que estamos en medio de un micro ciclo preparatorio muy importante para lo que está por venir y es que todo cuadra meticulosamente a partir del día 10 de febrero comenzamos con otro micro ciclo nuevo pero de bueno de todo esto ya hablé en el grupo de telegram así que pásense por allí y descárguense el documento que les compartí porque es que es muy significativo de verdad yo todavía estoy como en esta fase en este estado de eureka por así decirlo y la verdad es que necesito hablarlo con mi maestro cuanto antes porque ha sido vamos bien en las cartas basi todavía aparece el año del conejo de agua y en otras cartas vemos al dragón no se la voy a mostrar ahora porque para que no se líen básicamente y también para ir más al grano que se muestren en unas cartas y en otras no es propio de los flujos estos extraños que hay en los cambios de un año de un ciclo a otro no lo que no cambia en ninguna de las cartas que puedas encontrar es que hoy es un día de cerdo de tierra yin así que vamos a hacerlo fácil y nos vamos a centrar únicamente en las características de este día con el hexagrama 20 de hoy miren el hexagrama 20 se llama la contemplación la vista tenemos en el trigrama de arriba lo suave el viento y en el de abajo lo receptivo la tierra el viento sobre la tierra vamos a pasar la página para leer el dictamen que tenemos para hoy y el dictamen dice la contemplación se ha cumplido la ablusión pero aún no la ofrenda pleno de confianza levantan la mirada hacia él vamos a ver qué significa esto el y ching nos cuenta que bueno los viejos rituales en china comenzaban limpiándose purificándose y haciendo como ofrendas para llamar a lo sagrado y ese momento de calma y de reflexión profunda entre los rituales era muy especial muy santo esta clase de dedicación una dedicación verdadera puede motivar y cambiar a los que lo ven igual que la naturaleza muestra pues como su propia solemnidad con el orden de los ciclos y los sucesos enseñándonos cómo prestar atención a las reglas del universo pues puede darle a algunas personas la habilidad de influir fuertemente en los demás sólo con esta observación estas personas con su reflexión con su fe pueden representar estas reglas sagradas y tener un tipo de influencia espiritual que naturalmente atrae a la gente hacia ella el texto también nos está diciendo que toda esta influencia es como el viento que mueve todo a su paso y que hace que la hierba incluso se incline este concepto era parte de cómo gobernaban también los antiguos emperadores chinos quienes siempre se aseguraban de conocer muy bien a su pueblo y también de corregir cualquier costumbre que no fuera adecuada por así decirlo esto muestra como una persona con grandes cualidades puede tener también un efecto sobre mucha gente viendo como claramente sus verdaderas intenciones y pensamientos de tal manera que no pueden engañarla y su mera presencia ya inspira a seguir su guía como el viento puede dirigir la hierba no en resumen el hexagrama del día que es el 20 nos habla sobre un impacto de mirar profundamente a esa influencia que puede tener aquellos que con seriedad con fe siguen las reglas sagradas del cosmos sirviendo como de inspiración de guía para los demás por medio de su propio ejemplo es un hexagrama precioso pero este hexagrama también nos habla de que vamos a enfrentar un periodo de dificultades o de confusión pero el problema principal no radica en lo que te rodea en lo que te rodea sino en tu interior este hexagrama aconseja tomar tiempo para reflexionar examinar y meditar el objetivo de estos ejercicios de introspección es poder identificar los errores en tus acciones pasadas para no repetir y esta podría ser tu oportunidad para poder entender tu situación con mucha más claridad y descubrir qué es lo correcto desde una perspectiva más espiritual por así decir necesitas confrontar deshacerte de ciertas creencias erróneas y emocionalmente como cargadas mediante un profundo análisis para lo que está por venir el hexagrama aquí es que a menudo nos dice que nuestros problemas son como más teóricos o conceptuales que prácticos que se presentan como lecciones para poder aprender estos principios universales de la vida y esto puede incluir pues entender cómo los ciclos de la vida van fluctuando entre fases buenas y fases malas o cómo nuestras percepciones y nuestro estado emocional puede influir en nuestro entorno se sugiere que una actitud que sea positiva no sólo va a mejorar nuestra interacción con el mundo interior o exterior sino que también inspira a los demás especialmente si nos comprometemos de forma activa con un camino espiritual ver tus propios fallos ver tu verdadero camino con claridad te va a permitir proyectar esa claridad hacia los demás también y ellos verán la naturaleza en ti y se inspirarán además un tema central de la situación actual es el cambio indicando que bueno podría sentir el impulso de cambiar de empleo de cambiar de hogar de cambiar de círculo social es que el periodo 9 ya está aquí el dragón también así que no podría ser de otra forma este hexagrama tenía que estar aquí hoy no olviden pasarse por el grupo de telegram porque de verdad allí les comparto algo muy importante sobre estos ciclos y como siempre también les dejaré los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas también compartan comenten y suscríbanse nos vemos mañana